¿Qué es la donación de órganos? Un acto de amor, un acto de solidaridad, cuyo principal objetivo es el de salvar vidas. Escuchándote, cuando vos hacías la introducción, yo pensaba que cómo seguimos en la sociedad pensando, cada vez menos por suerte, pero la principal causa que nosotros venimos, yo hace 21 años que estoy en esto, creemos que es la desinformación de las personas. Entonces, al no estar informado sobre un tema, sobre una temática, es normal o es habitual que uno no se involucre demasiado, más si cree que no le va a modificar la vida a ese tema. Es normal que alguien no se mete en alguien que no le... ¿Cómo está la ley hoy, Martín? Para entrar también en este tema, antes uno tenía que decir si era donante o no en el documento, ahora, ¿qué dice la ley? La ley dice que toda persona mayor de 18 años que no se haya manifestado en forma expresa oposición hacia la donación, se considera donante. Es decir, todo aquel que no se ha manifestado, o obviamente que se manifestó a favor, se considera donante. Ya desde el año 2006, donde existía la ley del donante presunto, era algo similar en el cual toda persona también, mayor de 18 años, tenía el derecho para manifestarse a favor o en contra. Si no se manifestaba, se presumía donante. Pero lo que se hacía, hasta el año pasado, era preguntarle a la familia que dé testimonio de última voluntad a la persona. No, ahora se le hace la comunicación que si no se expresó en forma negativa, bueno, la ley considera donante. ¿Qué pasa si un familiar se opone? Y bueno, lo que se hace es una... Primeramente se le pide que tenga una... Si tiene alguna manifestación por parte de él, expresa por parte de su familiar fallecido, si no existe tal determinación, digamos, manifestación, Bueno, se entabla una relación de comunicación con la familia en la cual siempre se llega primero a lograr que la familia entienda, acepte el fallecimiento de esa persona, porque generalmente esas oposiciones casuales son producto de eso, producto de la negación de la muerte, porque generalmente esos fallecimientos son todos producidos de forma abrupta, de forma inesperada, absurda. No todas las muertes, digamos, de una persona sirven, para determinar de alguna manera, para un trasplante. Claro, es decir, todo fallecimiento, ante un fallecimiento lo que nosotros realizamos, lo que se realiza es primero la selección del donante, después el diagnóstico de muerte cerebral, y cuando se obtienen, se pasa el siguiente paso, que es la de ver la viabilidad de cada órgano que puede ser pasible de ser trasplantado. Porque una persona puede tener el deseo de trasplantarse, de donar, perdón, pero no estar en condiciones, como vos bien decís, es decir, una persona fumadora, por ejemplo, por ahí es muy difícil que los pulmones sean posibles de ser trasplantados. O no, se evalúa en cada caso, por eso no es donante solamente quien quiere, sino quien puede, de la misma forma que no reciba un órgano quien quiere, sino también quien puede. Es decir, no pasa solamente por el querer trasplantarse, o por el querer donar, sino que deben existir una serie de coincidencias, una serie de, una compatibilidad tal, desde el punto de vista bioquímico, desde el punto de vista antropométrico. Me imagino también que las cuestiones de las edades también deben influir. Se deben dar, se deben dar para que esa persona, o sea, no es fácil llegar a un trasplante, o sea, acceder a un trasplante desde el punto de vista biológico no es tan fácil. Por eso nuestra intención, nuestro objetivo, nuestras campañas apuntan más que nada a informar de qué se trata todo esto para que cada vez más personas tomemos conciencia que cuanto más donantes seamos, más posibilidades van a tener las personas que esperan de un órgano para poder salvar su vida, ¿no? He escuchado, no sé si a lo mejor porque tiene más repercusión que otras noticias de donantes, pero muchas familias que han decidido, ante la muerte de una criatura, donar los órganos. Muchos padres que se animan, porque me imagino que no debe ser fácil tomar esa decisión de donar el órgano de una criatura, de 5, de 6 años, de 10 años. Solo quienes hemos por ahí pasado por esa situación de pérdida de hijos pueden llegar a entender lo que se siente. Entonces es una situación de crisis, una situación emocional que lleva a un lugar que hace muy difícil tener la claridad mental para poder decidir o tomar una decisión en ese momento o para recibir la información en ese momento y a partir de esa información procesarla y emitir un resultado. Entonces lo que nosotros queremos es que toda la población esté informada, o sea que tenga la decisión tomada. Hubo casos resonantes recientemente en los cuales ya la familia, los padres de los menores que fueron donantes, ya contaban con la información previa con respecto a la donación. Entonces eso fue lo que facilitó que se realizara el proceso de donación, facilitó y agilizó todo el procedimiento que permitió que, bueno, que vidas también de personas menores se salvaran. Martín, usted dijo los que pasamos por ese momento, usted pasó por el momento de la pérdida de un hijo. Tuve la pérdida de un hijo, sí, así es. ¿Y fue donante? No, no pudo ser, no pudo ser porque era demasiado chiquito, demasiado chico, pero bueno, no tuvo la posibilidad. ¿Y qué le dice a esos padres, digamos, que sí tienen la posibilidad? No, 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 cada uno, que se informen, que se informen, cada uno tiene que informarse, que informarse y saber, como yo te decía al principio, en este tema nadie se va a involucrarse en algo que no le incumbe, pero en este caso lo que todos debemos conocer es que ya estamos todos involucrados, vos, yo, todos estamos involucrados en esto con el hecho de ser personas. Tenemos tres veces más posibilidades de necesitar un órgano que de poder darlo. Entonces, para poder tener la posibilidad de acceder a ese trasplante, cuanto más donantes haya, más posibilidades de trasplante va a haber. Vamos a la pausa, volvemos y hablamos también cómo son los registros, cómo la gente se anota, cómo uno espera un órgano, cómo se maneja, cómo es la interconexión. En un segundito nada más. Vamos a la pausa y volvemos en primera persona hablando de esto, de la donación y el trasplante de órganos.